Música Yo sé que a ustedes les gusta viajar mucho también Con los pies y con la mente, me imagino Pero este es un camino para recorrer a pie y para entrar en la profundidad de la mente Gente que ha venido de Mendoza a San Juan que está acá con nosotros Porque vengo a recibir Y abrazar con esta gran ruta La ruta Cuarta La ruta que estamos sin luz a los pecados que van a ser los niños que van desde el agua y que van a secundar con la lucha que no están en el futuro de nuestras naciones nunca más de vivir, cada vez que te acerques lo mismo que haces nos va a sobrar en la que no lo ves que te acerques a quien quieras decir el mar que quieras llegar ha perdido el camino correcto que te acerques a los brazos por detrás la puerta sola que ha destruido el motivo y no va a un videocard y siento un marido llegando al color se quiera agradecer a los brazos que vamos a ir hasta la hora que te acerques nos va a estar conmigo nos va a estar aquí para ver que te acerques podría haber que estar por allá y no ver la puerta que quiere y el sol llegará a ver que nunca podrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!